Bienvenido, y dice que este webinario, bueno, yo creo que las personas entienden que GIA, el proyecto de gobernanza e infraestructura de la Amazonía, es un espacio de diálogo y aprendizaje, y recientemente tenemos un webinar de Simón Uribe sobre la construcción del Estado y de las carreteras en la Amazonía colombiana, y yo creo que la visión que Silvia va a traer también es un poco relacionada, una visión analítica sobre los procesos de desarrollo, pero también una visión práctica sobre los impactos y relacionado con las comunidades y el fortalecimiento de los movimientos. Solamente para presentar a Silvia rapidamente, primero agradecer al equipo de GIA que está trabajando por organizar este evento, especialmente Jazmín, Andrea Chávez, Claudio Romero, Vanessa, Marlis, muchos han ayudado a organizar este evento. Silvia Molina es una investigadora, es en una universidad civil, pero trabaja mucho con, CEDLA, CEDLA es Centro de Estudios para Desarrollo Laboral y Agrario, baseado en La Paz, Bolivia. Y Silvia tiene mucho trabajo con análisis e investigaciones sobre transformaciones territoriales y efectos económicos, sociales y ambientales de los programas de grandes proyectos de energía, de desarrollo, de proyectos de infraestructura, que es bien pertinente. Y Silvia ha participado bastante en nuestra comunidad de práctica, tanto en el grupo de Alta Madera, donde ha trabajado con Lidia y personas de los movimientos sociales en la región, pero también Silvia participó en nuestro evento en Colombia para iniciar ese proceso de intercambio y pensamiento regional. Pero aquí yo veo que tenemos gente que, principalmente hoy, de ambos lados de la frontera Bolivia-Rondonia, que es muy bueno también. Ok. Y el formato de esta conversa, queremos hacer un intercambio informal. Yo voy pedir, vamos hacer tres rondas de preguntas. Yo voy hacer una pregunta que Silvia va hablar para cinco, diez minutos, para un tópico y vamos abrir para una discusión sobre aquel tópico. El primer tópico es relacionado a esta figura aquí que está en la tela, que nosotros estamos intentando entender conceptualmente cómo es el proceso del Estado actuar e impactar en las comunidades. Y diseñamos este modelo conceptual y diseñamos este modelo conceptual aquí en la tela para representar el sistema tradicional, como pasa normalmente los procesos de desarrollo. Y yo quería pedir para Silvia comentar, porque su estudio, y yo debo decir que fue el motivo de esta conversa hoy es que Silvia está elaborando una serie de estudios en la cedla, un número 31 que salió ahora sobre mujeres y energía, pero también pensando en los investidores internacionales, los impactos de los grandes proyectos, las hidroeléctricas, etc. Y Silvia inicia su análisis con una visión estructural de las fuerzas de los dinámicos, de los actores. Y entonces nosotros diseñamos este modelo conceptual. Yo quería pedir para usted si primero este modelo hace un gancho, un formato para para usted ya, si usted ve su estudio, su análisis, cabe dentro de este tipo de representación simbólico aquí. Pero también usar esto para situar su estudio y también nos dar un feedback sobre cómo podemos mejorar, qué está faltando aquí o cómo podemos avanzar en nuestro pensamiento. ¿Te parece que iniciamos aquí? Perfecto. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, espero que este sea un diálogo que nos sirva a todos, que vayamos profundizando. Por una parte, esta metodología de abordar el tema de quienes deciden sobre el desarrollo, quienes deciden y planifican los territorios y sobre los temas de grupos vulnerables o el tema de las mujeres en relación a esta planificación del territorio, sobre todo en términos de megaproyectos o grandes inversiones, que son lo que aborda ese documento, tocando diferentes algunas iniciativas en ese sentido. Viendo este esquema, este esquema nos deja una claridad muy interesante a la que yo aportaría algunos elementos. En primer lugar, lo que se está viendo en este esquema son los actores de poder, lo que se llama, lo que le están llamando el triángulo de hierro. Y me voy a concentrar un poco en esos actores de poder porque es importante caracterizarlos y es importante también encontrar las diferencias dentro de estos actores. O sea, me queda muy claro que cuando hablamos de bancos, estamos hablando de quienes están definiendo las grandes inversiones o los que ponen el dinero en el territorio o ponen el dinero en los proyectos. Cuando hablamos de las compañías, hablamos de las empresas, las empresas que en muchos casos pueden ser las que reciben los recursos para hacer los proyectos o en muchos otros casos son las empresas que van a invertir, que puede ser en actividades extractivas, pero también con el financiamiento bancario. Y en el caso de los políticos, yo le pondría algo más, le pondría un tema muy claro. Los políticos, al hablar de políticos que pueden estar en un gobierno de turno, pero creo que lo más importante ahí señalar son los gobiernos. Y los gobiernos a nivel nacional, a nivel subnacional o a nivel local, que son los actores. Pero volvamos en primer lugar al tema bancos. Y al tema bancos, yo quiero dividirlo en dos aspectos. Por una parte, y algo que es importante, que estamos en un documento que pronto saldrá sobre esto, es, y que bueno, el CEDL ha estado toda la vida en la época de ajuste estructural, el análisis de las políticas neoliberales, analizando el papel de los bancos, en este, habríamos, tendríamos que separar dos, de dos formas. Uno, las instituciones financieras multilaterales. Me estoy refiriendo en estos casos al FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de Latinoamérica y la Corporación Andina de Fondo. Esos bancos tienen un papel especial y es lo que dentro de ciertos espacios se los va estudiando y se va identificando que son los actores no visibles en el territorio, pero que son actores importantes e imprescindibles dentro del territorio. Ya que estos actores, que no dejaron de tener, no dejan de tener más allá, así, hayamos tenido un periodo en el cual hayan sido menos visibles el FMI y el Banco Mundial, a partir de la de la época de los gobiernos progresistas en la región, cuando se hablaba que son los actores de 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 las de los cambios de las políticas, etcétera. Han sido actores menos presentes en términos de préstamos, en términos de 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 incidencia directa en en políticas públicas. En ningún momento dejan de ser actores presentes en el territorio, son esos actores invisibles que las organizaciones sociales, otros actores, no nos llegan a identificar, sobre todo en este momento, en la última temporada, por ser menos visible, es en el caso de de porque hemos hemos estado en una época de menor endeudamiento, pero eh la crisis eh la crisis eh la crisis económica eh de salud, etcétera, que pero la económica que viene desde el 2014 hasta ahora nos lleva a un periodo que seguramente eh iremos a un nuevo endeudamiento. Y soparo estos estos tipos de bancos porque las instituciones financieras son instituciones que se nombran a sí mismas instituciones de desarrollo. Su objetivo es impulsar el desarrollo en la región. Por una parte es eso. Los bancos nacionales, es decir, los bancos como los Eximbank, bancos de China, bancos de Brasil, etcétera, son bancos que responden a las políticas de sus países de origen. Normalmente tienen eh eh estrecha relación con lo que viene de las instituciones financieras, pero tienen un rol específico porque responden a políticas de su país de origen. Es decir, y en general y en muchos casos lo hemos visto en Bolivia y seguramente en otros países eh responden a eh políticas que tienen que ver con la internacionalización de sus empresas o de sus compañías o de las corporaciones. Entonces, el vínculo es 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 directo. Pero volviendo a los bancos a los bancos instituciones financieras multilaterales, hay dos aspectos, ¿no? Que además de la planificación del que la cómo lo llegan ellos a ser planificación, planificadores de país, planificadores de políticas o planificadores de territorio. Algo que lo dicen claramente, ellos son los dueños del conocimiento. Es decir, son dueños de todo un aparato en el cual a partir de análisis, de estadísticas, de de procesos, etcétera, vienen a eh influir inclusive en la retórica del desarrollo, en el discurso a partir del cual eh se van, se va construyendo el desarrollo. Claro ejemplo, cuando el BID, la CAF y bueno, Fonplata también, el banco de la Cuenca de Plata e impulsan inicialmente el IRSA, que en sus momentos es IRSA, después se vuelve IRSA a COSIPLAN y ahora tiene una iniciativa que tiene que ver más de financiamiento. ¿Qué es lo que están impulsando? Una visión de desarrollo a partir del desarrollo de infraestructura, de infraestructura de transporte de energía, que es la son las actividades iniciales para otro tipo de actividades extractivas o también para el el agronegocio en nuevos territorios. Entonces eh y no solamente eso, sino eh es una visión la la que plantea una visión de desarrollo a partir de el vínculo con las compañías, con las empresas y también con su poder de incidencia la visión de los gobiernos. Es ahí que que entonces su su doble papel no solamente es en términos de financiamiento como puede ser eh relativamente importante en una época de crisis como la que estamos en este momento, sino que también y sobre todo yo diría que es la parte que deberíamos mirar con muchísimo cuidado su papel de actores en eh las políticas gubernamentales, es decir, en la planificación de los estados. Ejemplos simples en relación a esto. Eh vamos eh ya desde muchos años entrando a la asociación, a las asociaciones público privadas eh como eh un un proceso de desarrollo de normativa, de iniciativa, etcétera eh en diferentes sectores, infraestructura, energía, hasta educación y salud en diferentes países, un donde eh el lazo entre los bancos con el discurso de desarrollo, con el discurso de eh crecimiento económico eh va a transfiriendo a los a las empresas las mayores ganancias mientras los estados empiezan a cubrir los mayores riesgos. Entonces eh la mirada si esos bancos esos actores invisibles no tiene ser muy clara desde los territorios y desde quienes de alguna manera se enfrentan algunos proyectos. En la mirada normalmente es hacia los gobiernos y un poco más hacia las compañías en casos específicos. Eh las empresas, las empresas estamos hablando ahora de grandes corporaciones, pueden ser chinas eh con un peso muy grande actualmente en Latinoamérica, que tienen una gran cantidad de rubros, pero también es ubiculo que las grandes élites, esas élites que tienen alianzas con el poder político, con el con los gobiernos eh a los las cuales eh y bueno se están o se han transnacionalizado esa internacionalización de las empresas es un papel muy fuerte esa transnacionalización inclusive en la presencia en los territorios. Entonces son básicamente por eso me parece muy importante el el este este esquema, porque tiene que ver con esa planificación del territorio y con esa construcción de desigualdades a nivel del territorio, a nivel de los países, pero también a nivel entre los países. Eh los votantes hemos llegado a un momento eh a un momento que los votantes son eso, votantes. Eh cada vez y y ahí eh vamos hablamos del proceso de crisis, los votantes cada vez tienen menor rol eh porque cada vez cuando hablamos de desigualdades estamos hablando que tienen menor poder y menor capacidad de eh discutir esa planificación de su su territorio. eh cada eh lo lo de los los votantes son eso eh articulados eh por una serie de demandas, pero eh al hablar de los votantes no estamos separando dentro de estos votantes los diferentes actores de la sociedad civil. Y para hablar de los actores de la sociedad civil creo que algo muy importante y que lo vamos a abordar más adelante es la organización social. La organización social como posibilidad de más allá de un voto de incidir en la planificación en la implementación del territorio. Y no debería incidir sino de ser de actor activo en esta planificación e implementación de de proyectos o decisiones sobre el territorio. Eh la parte que ustedes ponen el esquema a los ministerios o las agencias, bueno, son los operadores. Son los operadores que forman parte de ese de ese poder de los de los gobiernos, etcétera. Y ahí eh los los ministerios al tomar decisiones sectoriales, etcétera, tienen un rol, pero también hay un rol importante de lo que son los gobiernos subnacionales que también están vinculadas a élites probablemente élites locales a eh también la presencia de bancos y de compañías donde a su vez eh otros actores de la sociedad civil. Replican la misma relación que en el caso boliviano podemos hablarlo de cooptación, podemos hablar de injerencia, pero también de cada vez reducción de su papel en realidad en relación al territorio. Me quedo por ahí ahora eh creo que vale la pena eh comentarios o algunas otras preguntas al respecto. Bueno, gracias Silvia, yo creo que fue muy interesante que utilizó esta figura para mostrar que la relevancia de todos los elementos que están aquí. Entonces eso de una cierta forma es una confirmación del modelo es útil para hacer este tipo de análisis al mismo tiempo que usted aprofundó para entender diferentes tipos de bancos y los diferentes niveles que no está explícito aquí, pero entendemos que el nivel nacional y local es algo muy importante. Y tal vez debe ser destacado más en la figura, pero es algo muy importante. Yo no sé si Hasmín, porque Hasmín es nuestro postdoc que estudia poder y gobernanza y está ayudando nuestra equipe a desarrollar nuestros modelos conceptuales. Y también a través de estudios de casos en los diferentes países que forman parte de nuestra comunidad de práctica. ¿Tiene otro comentario o respuesta Hasmín? Pero si otros también tienen preguntas o comentarios pueden anotar en el chat o levantar mano. Sí, bueno, en realidad yo voy a invitar a todos los presentes para que den su opinión. En realidad lo que a mí me parece es que Silvia ha ilustrado muy bien los diferentes tipos de poder que pueden existir. Desde el poder económico, poder político, poder ideológico, la capacidad de convencimiento y de influencia en la retórica, en la visión de desarrollo de los votantes, de las personas, de los ciudadanos. Y cómo se transmite a través de diferentes niveles. Cuando se habla de élites, usualmente uno piensa en los grandes autoridades y grandes empresarios que trabajan a nivel nacional o internacional. Pero es verdad, hay ERTE también a nivel local que están conectados unos con los otros y que funcionan como un sistema. Es un sistema que trabaja para promover esa visión de desarrollo y que trabaja en diferentes niveles. Y que muchas veces tiene, como Silvia también dijo, la participación de actores por lo bajo. Ella habló de actores invisibles o que en todo caso están ahí pero no dan totalmente la cara o al menos no toman autoría por las decisiones que se toman a nivel, por ejemplo, de gobierno. Entonces, en realidad es interesante saber de qué manera, analizar de qué manera esto puede un poco moldear, ¿no? La manera en que los actores trabajan por la conservación o por los derechos de las comunidades locales, las comunidades mismas. De qué manera todo eso influye en las estrategias que ellos utilizan y escogen para poder, pues, lidiar con proyectos de infraestructura, ¿no? Y de qué manera también influye en el nivel de efectividad, ¿no? De esas estrategias. Creo que Susan justo acaba de alzar la mano. Sí. No, pero gracias, Jazmín. Sí, yo paso para Susan. Muy linda, provocativa, Silvia. Y, Jazmín, coincide bien lo que tú hablas, Jazmín, de sistemas. Lo que yo estoy escuchando de Silvia es tal vez que este modelo enfoque en todos lados, en actores. Y no refleja explícitamente lo que son los paisajes legislativos, los tejidos socioculturales, los reglas de juego que producen y reproducen los actores. Como tú describes, Silvia, no es solo los bancos, pero las reglas de juego que permiten, por ejemplo, privatizar las ganancias y socializar los riesgos, son parte de un territorio legislativo y de valores, ¿no? No son bancos como actores, ¿no? Es más el territorio. Y los votantes, otros actores también. Entonces, para mí, cuando miro todo esto, solo una lista de actores, la respuesta es trabajar con ellos. Pero si tenemos también el territorio que produce los actores, podemos influir ya en los procesos educativos de producción y reproducción de valores, identidades y todo, que es para mí un nivel más territorial y más profundo, ¿no? Sí. Es un poco lo que me ha provocado en la observación de Silvia y Jazmín. Gracias, Susan. Pensar más bien en las estructuras que crean los actores. Claudia, quería comentar. Sí, muchas gracias. Muy interesante los distintos puntos complementarios de cómo un modelo visual representa distintos niveles de contención. Para mí, estos aspectos más de cómo se articulan las acciones entre los actores sean representados en las flechas, ¿cierto? Las flechas son muy importantes en este diagrama porque no solamente establecen relaciones, pero establecen los procesos mediante los cuales estos actores están influenciando o participando o no participando. Como el caso, por ejemplo, en otros actores que es una flecha intermitente, ¿cierto? Porque su papel de influencia es muy bajo. Así que quería traer ese punto complementario, que las flechas indican una gran cantidad de todas esas otras cosas y la naturaleza de los procesos que ocurren dentro de esos actores a sí mismos, ¿cierto? El grupo de otros actores no es un grupo homogéneo. Unos son más visibles que otros. Es más, como decía Jazmín, hay élites dentro de este grupo de otros actores, élites de información, élites de poder, élites de acción. Así que no son grupos homogéneos, son grupos que tienen procesos entre ellos mismos y el papel de las flechas es muy importante para tratar de... porque resaltan y contienen todo este tipo de otras cosas, ¿cierto? A las que aludía a sus actores. Gracias. Bueno, gracias. Y gracias, Claudia. Y yo vi que Sinamar hizo una pregunta sobre movilización social y yo creo que esto va a entrar en la próxima ronda, la próxima pregunta, que es el enfoque del estudio Mujeres y Energía. Entendemos que los grandes proyectos de desarrollo de energía e infraestructura en general tienen grandes impactos en las comunidades, pero usted específicamente está focando en las mujeres porque ellos tienen un impacto diferenciado, pero también porque como identifica en los estudios de caso que está dentro de su estudio, las mujeres son muy importantes en la organización social como liderazgos en los procesos de defensa de las comunidades o de resistencia a esos procesos. Entonces, Silvia, vamos a pasar para ese foco ahora de... puede comentar especialmente sobre las capacidades únicas que tienen las mujeres y cuáles son las fuentes de poder que tienen las mujeres y cómo ellos desarrollan ese poder para influenciar esos procesos y cómo puede ser fortalecido este grupo social. Gracias, Robert. Gracias por los comentarios. Realmente, bueno, un punto primero, este esquema, el esquema que lo vemos en la pantalla, nos lleva muchísimo. O sea, si nosotros continuamos detallando cada uno de los puntos o cada uno de los actores puestos en este gráfico, bueno, es interminable y vamos a encontrar miles de relaciones. Me concentré en la primera parte del triángulo del hierro porque me parece que es importante identificarlo como tal y el vínculo con las élites. Creo que cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de esos otros actores que pueden estar como votantes, pero de esos otros actores que en muchos casos son invisibles, si bien son identificados en muchos casos como que por las mismas instituciones de desarrollo, de que son los sectores que las propias políticas de desarrollo evidencian la disparidad en términos de beneficios y la disparidad en términos de también de profundización de la desigualdad cuando hay proyectos de industrias extractivas. Y no solamente industrias extractivas, podemos hablar, no solamente petróleo, minería, también hidroeléctricas y también agroindustrias. Son el sector que normalmente está afectado por las mayores disparidades en términos de beneficios y los mayores efectos en términos de efectos adversos de estos proyectos. Entonces, esta lectura, esta lectura que no es mía, es una lectura que se le da de diferentes lados datos en diferentes aspectos porque son las mujeres las que van recibiendo estos efectos adversos, en muchos casos como desplazamiento, no poder reconstituir el núcleo social porque estos proyectos lo que hacen es cambiar las relaciones sociales dentro del territorio y que significa también las relaciones dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la organización y dentro de la comunidad, colocando en mayores situaciones vulnerables. Entonces, resulta que son visibles dentro de esa mirada de desarrollo propuesta por muchas instituciones y por gobiernos a partir de ciertos aspectos, o sea, como la feminización de la pobreza, que se lo va viendo en realidad como la pobreza de los hogares llevados por las mujeres y no evaluando los roles de género al interior de los propios hogares, que puede significar inclusive menor acceso a educación, menores condiciones de salud, menores condiciones inclusive para la reproducción social de las mujeres. En ese sentido, la pregunta a la que vas, Robert, es, ¿esos actores qué posibilidades tienen? Bueno, para eso dentro del mismo documento llegamos a analizar algunas acciones que se han ido tomando, algunas acciones que van dentro de cursos de formación, formación de derechos, pero no se trata de cursos o de procesos específicos o de actividades de asistencialismo en lo específico, sino lo específico es procesos. Me refiero a que un proceso en el que se trabaje con mujeres y o comunidades en términos para la superación de desigualdades o para enfrentar los efectos adversos de algo, de algún proyecto o de una política, etc., forma parte de un proceso que no va simplemente por la formación o la capacitación, sino por la generación de organización, de la generación de articulaciones, de generación de capacidades dentro de la comunidad, dentro de la propia organización, para tomar decisiones, no solamente en términos de resistencia, sino en términos de propuestas de qué es lo que se busca al interior de un territorio o de una comunidad. Y esas propuestas surgen de la posibilidad de generar de las propias capacidades de organización y al interior de las comunidades como comunidad. A eso es a lo que me refiero en gran parte dentro del documento. Cuando hablamos de mujeres y energía, nos encontramos con muchísimas iniciativas que llevan a, qué sé yo, energía para las mujeres cuando es energía para el hogar. Y cuando es energía para el hogar, hay que tratarlo como energía para el hogar. Cuando es energía para la comunidad, tiene que ser energía para la comunidad. No podemos tratarlo como si fuera porque las mujeres son las que recogen la leña o algún otro aspecto que es un proyecto para la mujer, porque le va a dar más tiempo seguramente para atender otra actividad del hogar. No se trata de eso. La única forma de potenciar a un grupo vulnerable como son las mujeres es potenciar su organización y potenciar su presencia en la comunidad y en las organizaciones que son parte de la comunidad, de la sociedad, etcétera. No sé, a eso es a lo que me refiero en este documento. Y eso significa procesos. Procesos que tienen un gran espacio de formación, pero también un gran espacio de diálogo, un gran espacio de articulación, un gran espacio de generación de estrategias conjuntas y de respuestas y de propuestas concretas respecto a las necesidades del grupo del que estamos hablando, pero también de la comunidad, de la organización, de la sociedad, o pueden ser organizaciones indígenas, trabajadores, etcétera. Bueno, no sé si podemos pasar. Sí, podemos, porque yo quería pedir para Lidia. Lidia Ante, Ante, es directora de la organización comunitaria de mujeres de Amazonía y también un líder importante en el Comité Binacional para la Defensa de la Vida en la Cuenca de Río Madera. Y Lidia también ha participado en varios momentos de nuestra comunidad de práctica. Es una persona fundamental en la movilización y la organización en esta región, como líder local, pero también como una persona con quien podemos aprender. Lidia está viajando y está en celular, entonces espero que consiga escuchar a nosotros y hablar. Lidia, ¿podría complementar y compartir con nosotros su experiencia un poco del papel de mujer en la organización y cómo enfrentar esos desafíos? Hola, Lidia. Sí, buenas tardes. Efectivamente, ¿no? El desafío de querer enfrentar a las represas nos ha dado la oportunidad de tener varias alianzas y una de esas alianzas y una de esas alianzas es la Universidad de la Florida, ¿no? Y con CETLA estamos estrechamente coordinando actividades. Bueno, como decía Silvia, ¿no? O sea, los bancos principalmente, quería comentar, los bancos no miran a quiénes van a afectar, ¿no? Ellos simplemente quieren generar ingresos, ¿no? Y eso, habíamos hablado con Silvia, que tendríamos que tener conversaciones muy amplias con estos bancos para que ellos puedan mirar qué financian y qué no financian, ¿no? Ese sería un comentario sobre los bancos. Cuando dice la participación, el proceso de participación de las organizaciones de campesinos, vecinos, indígenas, de las áreas urbanas, de las mujeres, en ese sentido, nosotros como OCMA estamos trabajando, lo que decía Silvia, el fortalecimiento organizativo de las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no se le informa correctamente del proceso, de un desarrollo. Le explican, sí, queremos hacer un desarrollo, pero no le explican a costa de qué se va a hacer el desarrollo. No le explican exactamente qué va a afectar o no va a afectar, va a ser beneficioso, no va a ser beneficioso para esa área, para esa zona, para la gente que vive ahí, para la naturaleza. Entonces, es un desarrollo ciego, yo diría, en este caso. Eso es lo que tenemos que trabajar con la comunidad. Nosotros ya estamos trabajando el fortalecimiento organizativo en las comunidades, con las organizaciones de mujeres, con los pescadores, indicándoles qué tipo de desarrollo queremos. O sea, que ellos digan qué tipo de desarrollo quieren, ¿no? Entonces, proporcionarle las herramientas de, como diríamos, de respuestas, cuando vengan las empresas o los proyectos que vengan de megaproyectos de desarrollo, ellas ya tengan las organizaciones, las mujeres, los hombres, los jóvenes, tengan ya la respuesta precisa para decirles sí o no quieren esos proyectos en sus comunidades y en sus organizaciones y en el área urbana, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que las investigaciones que lleguen a las comunidades, pero en lenguaje sencillo, ¿no? De tal manera que la gente pueda, la gente puede comprender. Y lo que tendríamos que decir, ahora en la actualidad diríamos, las mujeres están participando activamente, no diremos en el 100%, pero ya participan activamente en diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles de toma de decisiones. ¿Por qué están al frente las mujeres? Porque precisamente la mujer está responsable de su hogar, está responsable de su organización, de su OTB, o de su actividad económica. Entonces, ella ya está sabiendo cómo le está afectando en gran manera, por ejemplo, en su economía, ¿no? Muchas veces miramos, parece que el pueblo no tiene hambre, pero tiene hambre, nunca se visibiliza, ¿no? Entonces, la mujer prácticamente ha asumido casi el 100% de las responsabilidades. En la Amazonía, diríamos, las mujeres quedan responsables casi varios meses en su hogar. Ya es jefa de hogar, porque los hombres salen de sus hogares a buscar otros recursos que puedan generar el ingreso para su familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mujer ha quedado prácticamente responsable del hogar, de los hijos, de la alimentación, del trabajo, de responsabilidades en su comunidad, en su organización, en su OTB, ¿no? Entonces, y podemos decir que también son más decididas las mujeres, ¿no? O sea, y la mayoría de las... Y además tenemos que decir que en Bolivia somos mayoría las mujeres, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, prácticamente va a influir, ya sea positivamente o negativamente, ¿no? Las mujeres. Esa sería la opinión, digamos, en función a las infraestructuras, ¿no? Y tendrían que incorporar la mirada de mujeres, porque todo el tiempo las infraestructuras se hacen con diseños de los hombres, ¿no? De los varones. Nunca le han consultado a una mujer como quisiera... Un ejemplo sencillo, como quisiera su casa, ¿no ve? Entonces, creo que ahí vamos empezando de que tiene que haber una mirada de mujer. Ok. Ok, gracias, Lidia. Yo veo que Susan ya pasó una pregunta para Silvia sobre si puede comentar los vantajes y desvantajes en referir a las mujeres en general como un grupo vulnerable. Bueno, en realidad, hay algunos aspectos. Cuando hablamos de grupo vulnerable, podríamos hablar de las políticas o la dirección clásica que se le ha llevado el trabajo con las mujeres, que es el empoderamiento femenino. Lamentablemente, este empoderamiento femenino ha tendido a verse como de índole económica y no de participación política. Es en esos términos de índole económica que hay que pisar una realidad, que sí, el peso de la economía familiar, como lo dice, lo acaba de decir Lidia, sí les convierte en un grupo vulnerable en términos de empleo, en términos de derechos laborales, en términos de responsabilidad sobre el hogar, etcétera. En términos de esas políticas que tienen una dirección muy clara y solamente en los aspectos de índole económico. Pero cuando queremos hablar realmente de empoderamiento femenino y hablar de movilización política y de capacidad de organización, lo que ahí hablar como grupo vulnerable significaría más bien un riesgo en términos de ya generar una visión específica de las mujeres como menor posibilidad de participación política. Entonces, son estas dos visiones. Quizás tiene razón Susan, hay que ser muy cuidadosos en los términos al hablar en estos aspectos. Y también, bueno, no lo ha dicho, pero sí, o analizar estos aspectos. Porque me parece importante distinguir esos, precisamente esos aspectos en términos de lo que significa empoderamiento de las mujeres. Y sobre todo cuando quienes estamos acá o la visión que tendría el documento que hemos trabajado, es un empoderamiento para la participación política, para la movilización política, para esas transformaciones económicas que vienen de esa participación política y movilización política. No, al contrario, que a partir de seguir siendo, qué sé yo, actores que van recibiendo una serie de beneficios, manteniendo una estructura de país que vivimos de la renta o que vivimos de bonos, etcétera. Que pueden ser útiles en un momento, pero que en realidad la dirección a la que llevamos es que sea básicamente esa superación de desigualdades una posibilidad de decisiones y de presencia política en las mujeres en el debate de absolutamente todas las decisiones que tienen que ver con la planificación a nivel local, a nivel de territorio, a nivel de país. Había otra pregunta que le acabo de ver, un poco de comentar algo sobre las estrategias de movilización de los movimientos sociales, bueno, lo que tendrían que emprender en el contexto actual. Tenemos un contexto de gobiernos autoritarios en varios de nuestros países, un contexto de COVID, de nuevas tecnologías. Bueno, creo que son contextos relativamente similares, algo que no lo habíamos hablado inicialmente en términos de bancos, en términos de gobiernos y de compañías, que el contexto actual de crisis estructural, de crisis sistémica, en realidad nos está llevando a un proceso de retrocesos en derechos, retrocesos en estándares mínimos absolutamente en todos los espacios. O sea, acaba de revisarse como un ejemplo las nuevas políticas del Banco Mundial y solamente en términos laborales, la visión no es la defensa de los trabajadores, sino que el proyecto salga exitoso. Es decir, que la empresa que vaya a realizar el proyecto es exitoso, no así, la preservación de los derechos de los trabajadores y de la generación de empleo en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica, que lo que ha generado más bien es gran cantidad de desocupados en el mundo y que más bien resulta siendo aprovechado para estos retrocesos en materia social y en materia ambiental. que se baja de la mano a gobiernos autoritarios, a las posibles medidas de ajustes que podemos esperar hacia adelante. Es la época de crisis, es época de crisis que más bien requiere eso, un contexto de reflexión, un contexto de organización. repito, permanentemente, el contexto de organización como el espacio a la cual los grupos sociales tienen la posibilidad de enfrentarse no solo a los gobiernos, al triángulo de hierro, a los sectores de poder. Y bueno, y las nuevas tecnologías, como nos decía en la pregunta, deberíamos encontrar formas de esas nuevas tecnologías que nos sirvan para acercar y para generar mayor debate al interior de la sociedad, cosa que todavía no se lo da, que necesitamos realmente unos procesos de educación y de formación específico para manejo de las redes sociales para que los votantes no sean como en la imagen señalada, una serie de manos levantadas y nada más, sino que sean actores sociales específicos con propuestas concretas, con acciones concretas y con fortaleza que tienen a partir de la propia organización. Ok. Gracias. Yo quería pasar para Lidia a otra pregunta de Sinomar sobre las herramientas utilizadas para enfrentar los emprendimientos que actúan en sus regiones y también pensando que las organizaciones son regionales o locales, pero muchas veces los actores en el triángulo de hierro, vienen los bancos, las empresas, emprendimientos, los gobiernos, toman decisiones en otro nivel, en nivel nacional o hasta internacional. Pero entonces la pregunta es general, ¿qué tipo de herramienta utilizan? Y también si piensan cómo, si hay condiciones para influenciar, tener incidencia en diferentes escalas o cómo poder empoderar, fortalecer esa capacidad. Bueno, adelante. Sí, efectivamente. A ver, nosotros como comité, yo estamos un poco nuevos, diríamos, en estas actividades, ¿no? Recién iniciamos a partir del 2016 a trabajar un poco organizadamente, ¿no? Entonces, las herramientas para poder incidir o para poder influenciar las alianzas entre organizaciones, ¿no? O sea, necesitamos estar organizados los campesinos, los indígenas, los urbanos, por una parte. Pero también necesitamos tener alianza con los investigadores, porque nosotros no tenemos la facilidad de poder conocer los megaproyectos, porque ellos no, las instancias, podríamos decir, nacionales o internacionales, no lo publican para decir, vamos a realizar este proyecto. Siempre las negociaciones son de empresas, de gobierno a gobierno. Cuando ya están en proceso, recién ellos empiezan a decir, vamos a hacer este, vamos a ejecutar este proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta última etapa, cuando estamos hablando de poder enfrentar la situación que se nos presenta, que sería la BINacional o Cachuelo Esperanza, por ejemplo, ha sido muy, muy beneficioso el haber tenido las alianzas con las instituciones CETLA, por ejemplo, por ejemplo, CETLA, por ejemplo, CETLA, por ejemplo, CETLA nos ha dado varias herramientas para poder trabajar nosotros y poder incidir en la población. Nosotros necesitamos explicar a la gente realmente, porque muchas veces cuando vienen, en este caso, las hidroeléctricas, les dicen a la gente, no, les van a beneficiar, les vamos a dar empleo, les vamos a dar, les vamos a dar viviendo, o les vamos a resarcir los daños, pero en realidad son pura, pura, como diríamos, pura, pura fantasía, ¿no? Lo que ellos les explican. Entonces, la gente de base empieza a creer eso, ¿no? Empieza a decir, bien, está bien, nosotros nos vamos de aquí, pero en realidad hay que explicarle cuando van a ser movilizados, ellos ni siquiera van a encontrar dónde quedarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos difundir los efectos que van a tener ya, o sea, los efectos negativos, o en todo caso, si habría los positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en permanente comunicación con la gente de las comunidades, ¿no? Con la gente que realmente, digamos, va a ser afectado, ¿no? Y la otra sería la articulación, por ejemplo, la articulación entre lo público y lo privado, porque ahorita nosotros solo hemos trabajado con las comunidades, con las organizaciones urbanas, mujeres, pescadores, pero no hemos incorporado, por ejemplo, por decir, en nuestra zona, los ganaderos, las empresas, estamos en ese proceso de incorporación. Entonces, estamos diciendo que las articulaciones tienen que estar entre lo público y lo privado para que podamos hacer una única fuerza, ¿no? Porque si somos nosotros solitos, no lo vamos a lograr, no vamos a lograr parar, por decir, la construcción de la represa, ¿no? Entonces, en ese sentido, las articulaciones tienen que funcionar en el 100%. Ok, bueno, gracias, Lidia. Yo creo que hablaste un poco sobre la pregunta aquí de Vanessa sobre principales aliados que tiene que ver con aliados entre grupos sociales y aliados, alianzas con investigadores. Esto remite a la observación inicial de Silvia, que los bancos se colocan como dueños del conocimiento. Entonces, las informaciones, la capacidad de analítico y también el discurso sobre el proceso de desarrollo, la respaldo que puede tener de la investigación o de otros análisis técnicos puede fortalecer a los grupos. Esto que está diciendo y esto es incluso parte de la agenda de GIA en esta región. Exactamente, fortalecer a apoyar a usted o a un comité binacional con la información que viene de CEDLA, que viene de Universidad Mayor de Santo Andrés, etc. Sí, complementar un poco, quisiera resaltar sobre Cachua La Esperanza, ¿no? Si nosotros nos metemos al internet y escarbamos, solo vamos a encontrar la iglesia y las fotos antiguas. Entonces, en este momento, el aporte de la Universidad La Florida sería las investigaciones que están haciendo estos jóvenes y señoritas sobre Cachua La Esperanza, sobre la economía, por ejemplo, va a ser un ícono importante porque va a haber documento de consulta. Ya no va a ser un vacío que vamos a encontrar, va a haber investigaciones que estén hablando sobre Cachua La Esperanza, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿dónde está Cachua La Esperanza? No hay nada por Cachua La Esperanza. Entonces, aquí el aporte de la Universidad La Florida con estos jóvenes va a ser algo preponderante, algo que va a sobresalir porque vamos a tener ya, para poder investigar, cualquiera va a poder consultar y conocer y saber. También están trabajando sobre los biólogos, ¿no? Sobre los pescados porque en la última jornada que tuvimos en Cachua La Esperanza no hemos podido comer un pedacito de pescado porque no hubo, no hubo. Entonces, ese es el impacto que ya hay de las dos represas que ya tiene Brasil, pues, ¿no? Entonces, la BINACIONAL es más cerca todavía y la de Cachua La Esperanza, la de Cachua La Esperanza, según los comentarios que nos han hecho, va a ser el basurero de las otras represas. Entonces, imagínense cómo no se toma en cuenta que vive una población, que hay bosques, que es un espacio, un área muy hermosa, ¿no? Lo van a cambiar por algo que no va a beneficiar a la población, simplemente va a beneficiar a los grandes empresarios, a los que van a arrumar la plata, sería, pues, ¿no? Ok. Y, doña Lidia, una pregunta más específica de Susan, que interesó su comentario que los géneros, las mujeres y hombres tienen visiones diferentes sobre el diseño de casa, por ejemplo, utilizó como ejemplo, y ella quedó interesada, si pudieras mencionar alguna preferencia que mujeres tienen en la construcción de las casas, de los hogares, o ciertas mujeres. Sí, mire, en las comunidades yo he podido aprender bastante con las compañeras, ¿no? Dice, por ejemplo, mira este hombre, la casa que me ha hecho, no es cómoda para mí, ¿no ve? Entonces, creo que ahí empezamos, ¿no? O sea, ni en el hogar estamos opinando para ver cómo queremos nuestra casa, ¿no? Entonces, por eso se trabaja bastante sobre la visión de las mujeres, ¿no? Entonces, si la mujer quiere la comodidad, entonces va a indicar cómo quiere su casa, cómo quiere su dormitorio, su cocina, por decir, ¿no? Yo creo que ahí vamos, entonces, en las infraestructuras grandes sería lo mismo, incorporar la visión de las mujeres. Entonces, por ejemplo, una compañera decía sobre la represa, ¿no? Decía, nos han explicado los de la empresa, le vamos a hacer un canal, un canalito donde van a subir y bajar los pescados. Y ella dice que le preguntó, este, ¿será que saben leer los pescados? ¿No ve? La única mujer pudo preguntar a Endes si sabían leer los pescados, por dónde van a subir. Entonces, ella les respondió, ustedes no saben ni lo que están diciendo, porque deberían de saber que la población conoce más, la gente que vive en la Amazonía conoce la situación, no ustedes que vienen de afuera, ¿no? Entonces, el conocimiento de las mujeres hay que aprovechar, porque muchas mujeres nunca dicen que conocen, siempre están guardados por miedo a que las critiquen, ¿no? Por esa situación. Ok. Ok. Y Cecilia, también es una lideranza regional de mujeres, y ella opina aquí en el chat y quería escuchar a ella directamente sobre sus observaciones sobre el papel de mujer y cómo está cambiando. Mira, Bob, yo la verdad he sido, he estado mitad de mi vida en la ciudad y la otra mitad en el campo. Yo crecí en secundaria, por ejemplo, más en el campo, ¿no? Pero he podido ver, por ejemplo, en esos dos 20, 18 años últimos, que a diferencia de nuestros padres, la mujer pues va a tener que salir a trabajar, ¿no? Y el mismo hecho de que la mujer salga a trabajar ha hecho que nos maquillemos, nos arreglemos mejor y, por lo tanto, nos valoremos más como mujeres, ¿no? Decimos, nosotros ya podemos ganar un dinero, ya tenemos, qué sé yo, incluso podemos sostenernos solas, ¿no? Entonces, tal vez, incluso ha creado muchos divorcios. Yo digo, por eso tal vez el alto índice de divorcios que se dan en esta actualidad, ¿no? Pero bueno, ahora yéndonos un poquito más al tema del campo, ¿no? Lo que yo he podido observar, por ejemplo, en las encuestas, entrevistas que hacía a familias, realmente hay mucho respeto hacia la mujer. Tal vez me han tocado muy buenos casos, pero siempre se toma en cuenta la opinión de la mujer. No he visto discriminación, tal vez no podría pensar, pero en Cachuela Esperanza, en Villabella, en Cachuela Mamoré, he visto que se le da mucho respeto y se le da mucha opinión y participación. Yo digo, tal vez, a la mujer, ¿no? Y tal vez sea eso, porque OJMA realmente ha sabido llevar eso, ha sabido empoderar a las mujeres en esos lugares, que precisamente son lugares donde OJMA ha estado trabajando ya desde hace muchos años, ¿no? Y hemos podido observar con los muchachos, con los estudiantes, este hecho, ¿no? Y también cabe resaltar que hemos encontrado una pequeña población llamado Puerto Consuelo 1, donde se caracteriza porque son mujeres las que salen a pescar. Son puras pescadoras, pescadores casi no hay. El hombre se dedica más a la agricultura y la mujer a pescar, ¿no? Que lo hacen más para sobrevivir, o sea, para comer, para alimentarse, no para vender, ¿no? Eso, Bob. Ok, gracias. Yo creo que el comentario de Marliss también es un poco parecido. Ella comenta, y tal vez esto para Silvia o también para Lidia, el comentario de Marliss fue que, en el mismo sentido que Cecilia está diciendo, la presencia de la mujer en política es mayor que antes, pero ella hace la pregunta tan fácil de responder, de cómo garantizar que haya una participación real, y que escuchen estas voces y que no sea solamente para llenar las cuotas del 50%, ¿cómo traducir en cambios reales de políticas públicas? ¿Alguna respuesta? O sé que es un gran desafío. Realmente la pregunta esa del 50% es una pregunta que yo creo que nos hacemos por diferentes lados. Es un avance, es un avance el que cuente, que exista, de que se tenga que considerar la presencia de las mujeres, pero lo importante en este sentido es que esa participación política, que esa presencia política se traduzca en una presencia de propuestas, en una presencia de debate activo. O sea, como lo decía Cecilia, ya es evidente que las mujeres formamos parte de la economía de la familia, de la economía del país, de la economía de las comunidades, de las ciudades, etcétera. Pero hay diferentes factores dentro de eso. O sea, eso sí ha generado, va generando cambios, cambios a nivel de los hogares, también conflictos que los vamos viviendo. Pero por otra parte, también ya al tocar el tema laboral específicamente, es evidente que los salarios de las mujeres, y eso estadísticamente comprobado por organizaciones nacionales e internacionales, que los salarios de las mujeres son menores. Que cuando hablamos de actividades extractivas, esas actividades extractivas no tienen nada que ver con el empleo, la participación de esas actividades económicas de las mujeres. Por diferentes factores, se llega a decir que las mujeres no tienen la suficiente formación técnica, etcétera, pero, bueno, las políticas deberían ir en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, porque a la vez la mujer no deja de estar en esa doble labor de actividad económica fuera del hogar y la actividad dentro del hogar. Entonces, tenemos todas esas situaciones que limitan de alguna manera o restringen la participación política de la mujer y el debate de las organizaciones a partir de estos efectos que van teniendo sobre las mujeres, estos proyectos a los que se refiere Lidia. Que el respeto a las mujeres se vayan dando a partir de trabajos de largos años como es el OCMA y el respeto y el entender que la presencia política y la presencia organizacional de las mujeres es un proceso y es un proceso que va creciendo. Es algo que nos demuestra el OCMA, precisamente. Es un trabajo de largos años con liderazgo de mujeres, liderazgo de mujeres, que no solamente tiene liderazgo sobre las mujeres en las comunidades o son procesos sobre las mujeres de las comunidades, sino sobre la comunidad en su conjunto para generar diferentes condiciones para acciones de resistencia o para acciones de formación y que también, volviendo en los últimos tiempos, también para propuestas, ¿no? Para generación de propuestas como las energías renovables o hablar de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Uno de los casos que analizamos en el documento, en el caso de Guatemala, la respuesta a las grandes hidroeléctricas a partir de una pequeña central hidroeléctrica para las comunidades manejada por la propia comunidad que genera empoderamiento de la comunidad y que, además, es la respuesta real dentro del territorio a las necesidades locales, que es una respuesta que da también una contrarresta. Esas políticas de planificación en las cuales nos vienen a decir que hacemos lo más grande y al hacer lo más grande, lo grande vamos a exportar, vamos a recibir mucho dinero, nos vamos a enriquecer y les vamos a dar un poquito de energía y vamos a darles un poquito de proyectos productivos para que sobrevivan bajo esas condiciones, sin decir a la gente que esa gran hidroeléctrica les va a desplazar, van a perder las posibilidades de las actividades productivas que han ido generando durante grandes periodos en sus comunidades, en los territorios, como el caso de las mujeres pescadoras, que van a dejar de ser mujeres pescadoras y cuando vayan a ser desplazadas probablemente vayan a estar en los cinturones pobres de las ciudades, en condiciones diferentes probablemente de educación y en condiciones diferentes para tener una actividad económica que puedan ser un sustento para la familia y que además se rompen las relaciones sociales dentro de esas comunidades en las cuales hay colaboración entre una familia y otra familia o el grupo familiar más grande porque la situación de desplazamiento significa precisamente eso, ruptura de las relaciones sociales dentro de la comunidad. Entonces, ese tipo de respuestas, ese tipo de respuestas a nivel de la construcción local para la generación de procesos o de proyectos productivos son procesos que a la vez llevan a organización y llevan a no solamente organización para dar respuesta o para resistir un proyecto, sino organización para generar acciones que generen recursos económicos a la vez que generan movilización, que generan participación política a nivel local y obviamente lo que se da a nivel local tiene una tendencia de ir creciendo a otros niveles, a otros espacios. Esas son las respuestas a las visiones de desarrollo que nos plantean las grandes instituciones financieras multilaterales, las compañías y los gobiernos cuando están hablando de grandes proyectos solo para recordar en algún momento un político muy conocido que, bueno, tiene gran poder político en este momento y que tuvo durante los 14 años anteriores cuando hablábamos en algún momento de por qué vamos a hacer una hidroeléctrica que achó la esperanza de 950 megavatios casi mil megavatios cuando las necesidades locales hace 14 años no superaban los 20 megavatios es decir, me refería a Pando, River Alta, Guayaramerín y quizá, y proyectando algo más podrían llegar a los 40 podría solucionarse con las pequeñas centrales hidroeléctricas Tahuamano y otras 5 inclusives planificadas y que estaban dentro del plan de gobierno la respuesta fue muy concreta decirnos, ¿y por qué vamos a hacer hidroeléctricas de Alacitas? Alacitas es esa feria aquí en Bolivia la región andina donde se vende casas pequeñitas carros pequeñitos, etc. todo en chiquitito ¿por qué vamos a hacer algo chiquitito si podemos hacer grande? si tenemos dinero, tenemos recursos tenemos financiamiento para ser grande bueno, esa es la visión si podemos hacer grande tenemos grandes índices de crecimiento tenemos grandes índices de inversiones pero tenemos también grandes desplazamientos grandes afectaciones a nivel local cuando lo local y las necesidades locales para los procesos productivos locales son otros Bueno, gracias Silvia yo creo que una de las fortalezas fortalezas de su estudio es que está baseado en 6 estudios de casos y cada uno refuerza al otro incluso Jazmín tiene una pregunta sobre otro estudio otro caso y después yo tengo sobre otro caso entonces Jazmín muchas gracias sí, en realidad me parece interesante porque hemos estado conversando justamente también de cómo las mujeres pueden ocupar cargos en la política cargos en el gobierno ¿no? hay posiciones de tomar decisiones y por otro lado está también este caso de las artilleras por donar la resistencia ¿no? en Brasil en el cual pues se utilizó un poco o se adaptó a los roles que han sido históricamente y culturalmente destinados a las mujeres ¿no? en este caso el bordado ¿no? y se utilizó eso para empoderar a las mujeres como parte del movimiento del MAP ¿no? el movimiento de resistencia a las represas entonces ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos tipos de estrategias ¿no? que usan los roles históricos culturalmente designados a las mujeres para empoderarlas ¿no? en el marco de proyectos hidroeléctricos eso sería esa era mi pregunta muchas gracias mira el tema de las arpilleras primero partir ¿qué significa y de dónde parte el tema de las arpilleras en realidad fue una forma si mal no recuerdo en Colombia en el cual se bordaba para expresar todos los efectos de la dictadura o del asesinato de líderes a partir del uso de su propia de la ropa para expresar esto en condiciones muy duras este caso de las arpilleras bordando la resistencia específicamente el movimiento afectados por represas es algo muy interesante porque es un movimiento que tiene una larga historia quizás la historia más larga de resistencia hidroeléctricas Brasil fue el país en Latinoamérica donde ha habido mayores toda una política en época de dictadura que se ha consolidado en época de democracia y en gobiernos progresistas en la Amazonía sobre el desarrollo de grandes hidroeléctricas y de desplazamiento lo que parto al tratar este caso es entender y reflejar el diálogo con la organización con diferentes actores de la organización que llega a un proceso de lo más interesante inclusive vinculado al tema del 50 por 50 el MAO si ustedes conocen algo de su historia y lo ven en los últimos tiempos o el pasado reciente es una organización que veíamos rostros varoniles muy fuertes rostros de varones en toda la dirección nacional en las direcciones locales más adelante ha entrado a un proceso de reflexión interna de que se lucha en familia se lucha en comunidad se lucha en pareja y entonces cuál es el sentido de que se está luchando en estas condiciones y no se ve esa presencia de las mujeres entonces viendo la diversidad de lo que significa Brasil y de lo que significa también la diversidad en diferentes condiciones el MAO ha empezado un proceso ya hace largos años de formación de mujeres y de jóvenes ambos grupos en términos de derechos y en términos también de formación política para su participación dentro de la organización es interesante este caso porque las condiciones de mujeres en muchos casos rurales muy alejadas de espacios de formación o de otras formas más qué sé yo más activas visibles políticamente les ha llevado a tener un proceso de formación separado de mujeres y separado de jóvenes dentro de los procesos de formación normales que tiene el movimiento afectados por represa eso es lo que me señalaban ellos porque las mujeres van sintiéndose inicialmente más cómodas para hablar y para dialogar dentro de estos espacios y son ellas las que van encontrando y rescatan este tema de las arpilleras una actividad propia de las mujeres hablamos de mujeres que normalmente han sido desplazadas de áreas rurales de comunidades campesinas y que llegan a las ciudades a conformar los cinturones de pobreza que en muchos casos han llegado a destruir familias se ha llegado a destruir familias a separar y los grupos familiares entonces encuentran ellas dentro de esa esa forma de las arpilleras algo que lo conocen a partir de su vida rural una forma de expresar de expresar esta su situación de desigualdad pero también dentro de esa situación de desigualdad están expresando la necesidad de organización y la necesidad de formación y además de ser parte de ese movimiento pero ya formar parte de las propias decisiones algo que rescato de las conversaciones con las personas de este movimiento es que si es un ideal llegar a los niveles de dirección con ese cincuenta cincuenta pero le llamo ideal un ideal que se vaya formando con el tiempo a partir de la formación política y de la movilización que va generando en las propias mujeres y en las mujeres jóvenes para que ese ideal se llegue como algo natural y no como algo impuesto donde se coloca una figura de una mujer en un cargo y no llega a ser nada más que una figura que sirve para instrumentalizarla pero no para que tenga voz, poder etcétera ¿no? Entonces a eso me refiero que probablemente en ciertos aspectos se lo pueda considerar como roles específicos pero son formas de expresión artística son formas de expresión del origen rural del que vienen las mujeres y de su identidad inicial por qué parte ¿qué bien mencionaste esta experiencia de capacitación? Yo quería referir a otro caso que presentó que fue el curso DESCA un programa de entrenamiento y formación dirigido a líderes porque es algo parecido con nuestra comunidad de práctica en que construye capacidad al mismo tiempo que cria un espacio para colaboración y nosotros enfrentamos un desafío sobre cómo medir el impacto de proyectos de capacitación y yo quería preguntar para usted si tiene algún formato ya piensa cómo medir el impacto del investimiento en capacitación de personas como en el caso del curso DESCA porque nosotros en nuestro análisis de 55 casos de estrategias para promover la gobernancia notamos que la capacitación está siempre utilizado como herramienta igualmente en las capacidades de los proyectos o estrategias de éxito en cuanto en los proyectos sin éxito o con poco éxito entonces es importante entender cómo la capacitación pero tal vez es difícil de medir pero por eso el desafío está generando impacto para el objetivo fin de la capacitación yo quería saber si ustedes han pensado de cómo medir el impacto de los proyectos de capacitación específicamente pensando en el curso DESCA bueno si habíamos hablado hace unos días de esto Robert y realmente ha sido un tema que lo hemos dialogado inclusive con otros actores de estos cursos DESCA uno de los temas es que también en este en este tema de la formación de derechos económicos sociales culturales y ambientales hemos ido también en un proceso de aprendizaje cuando hablábamos inicialmente de una formación de derechos lo hablábamos un poco más de una manera más derechos a nivel general y cuando hemos ido evolucionando a la vez en esto la evolución y los resultados más importantes es cuando salimos del tema de derechos y aterrizamos en territorios en impactos en procesos en proyectos específicos es ahí cuando entramos con mayor fuerza a hablar de infraestructura de integración de energía porque estamos hablando de realidades que son preocupaciones en este momento y que son preocupaciones desde el momento en que se dieron estos cursos entonces un tema que creo que es también el que están manejando ustedes es eso pisar realidad no hablar de derechos así de manera general sino pisar realidad y así esto nos lleva a la siguiente etapa como es una evolución en la que vamos llevando aprendizajes y vamos mejorando y cambiando y fortaleciéndolos dentro del aprendizaje un tema muy concreto es que la capacitación o la formación no es un momento el momento de la capacitación que puede ser intensa sino como le decía al inicio son procesos y que esa capacitación tiene que ver con ese proceso con ese proceso de entender por una parte dentro de la capacitación que mi realidad es similar a la del otro y esa realidad similar a la del otro me genera alianza y me genera articulación esa realidad que me genera alianza y articulación me lleva y eso es lo que ha llevado a los cursos por eso por eso Lidia hablaba del trabajo con Cedla y con Unitas a un tema de establecer una estrategia una estrategia que puede ser a un corto plazo pero una estrategia en la que de alguna manera vayamos juntos vayamos intentando reunirnos reunirnos alguna vez reunirnos a poco para generar algo y para hacer algo dentro de esta estrategia y esa estrategia tiene diferentes aspectos o sea si la capacitación nos lleva a conocer que tenemos diferentes opciones diferentes posibilidades o diferentes espacios tan duros con los cuales enfrentarnos también la capacitación nos llega a dialogar respecto a nuestras experiencias en relación a qué proponemos frente a todo eso a lo que nos estamos enfrentando y cómo nos movilizamos y qué hacemos entonces la estrategia viene a articular y a relacionar todo lo que fue ese proceso de capacitación que generó alianzas que bajen agrandando las alianzas también va rompiendo otras pero va fortaleciendo en sí lo que se va planteando para llegar a ese momento de tener una estrategia el trabajo duro y lo que viene más adelante es ir consolidando esta estrategia les comento algunos aspectos dentro de esta estrategia una de esas que se había planteado es una una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad de los las instituciones financieras y la afectación de derechos por las centrales hidroeléctricas algo que normalmente no se le ha involucrado a las instituciones financieras multilaterales se trabajó en esto inclusive se planteó la audiencia bueno no se se la rechazó en un momento pero eso no significa que haya acabado ahí porque eso significa más bien que dentro de la mirada de las organizaciones están estos actores estos actores que las que ustedes están hablando por otro lado hay esa otra mirada de demandar la información que están obligados a darle un asunto que lo hicimos con el OCMA que poco logramos hasta ahora pero lograremos se logrará más hacia adelante más información porque esa información específica de los proyectos de las iniciativas etcétera sirve para ese trabajo que es la alianza la articulación dentro de las comunidades o el trabajo que se lo hace dentro de las organizaciones ya existentes pero que se van fortaleciendo o la participación en espacios que pueden ser duros que pueden ser espacios nacionales o en diferentes momentos que van surgiendo liderazgos que van trasladando todo este trabajo todo esto que se inicia en un momento de capacitación que yo diría no se inicia ya se inicia desde la existencia de organizaciones o de liderazgos o de comunidades preocupadas por lo que va a suceder con el territorio que hacemos una lectura conjunta que hacemos un análisis en términos de potencialidades de quiénes son los actores de qué posibilidades se tiene para establecer esa estrategia y esa estrategia será la que se va a ir moviendo se la hará se la hará profundizando a mediano corto largo plazo y que en un momento también servirá para acciones de resistencia específicas cuando ya los proyectos o los hechos estén ahí y para que además tengamos esas acciones con mayor fuerza y para mayor defensa de los territorios pero a la vez esas estrategias sirven para debatir esas otras visiones de territorio que sirven de surgen de estos actores a eso me refiero dentro de los cursos de ESCA me refiero a que son procesos procesos largos procesos que pueden pararse o pueden retrasarse en algún momento que sí seguramente requieren muchísimos recursos requieren mucha imaginación para establecer momentos en los cuales nos reunimos dialogamos hay momentos que nos alejamos más hay momentos que nos acercamos pero es bueno son las dinámicas de procesos de largo plazo ok que bien yo quería pedir para Claudio Romero tal vez hacer un comentario no sé específicamente sobre este caso o en general porque Claudio es una parte de nuestra equipe es profesora aquí en la universidad es biólogo pero especializada en usar análisis para entender los impactos de los diferentes tipos de estrategias de conservación y entender mismo si los investimientos los esfuerzos tanto de capacitação como otros herramientas para conservación están funcionando y generando impacto y eso como dices es un grande desafío para nosotros y Claudio está ayudando a pensar sobre esto Claudio ¿tiene algún otro comentario? Claro que sí muchísimas gracias a Silvia a Doña Lidia y a todos los que han participado con las ideas hoy sí yo yo quería como ofrecer un poquito la visión de cómo estamos trabajando pero también mirar el trabajo que ustedes han realizado Silvia tratar de provocar tal vez una reflexión sobre la importancia de de entender cómo el trabajo que ustedes han realizado específicamente a través de los cursos ha tenido cómo han funcionado cuáles han sido sus impactos y qué se puede aprender de esta experiencia ¿cierto? Entonces yo creo que en general históricamente ha habido muchísimo apoyo que se ha destinado por parte de los diferentes agentes diferentes actores a la actividad de construcción de capacidades ¿cierto? Estamos hablando desde los actividades más técnicas en agricultura y en extensión y transferencia de tecnologías aspectos más organizativos ¿cierto? Pero pienso yo que desde el punto de vista de quienes proporcionan fondos y esto es muchísimo más reciente ¿cierto? Es muy difícil ha sido siempre un reto entender si estos esfuerzos han valido la pena y por parte de quienes participan a veces también se cuestionan si hay satisfacción o si algo ha cambiado o si ha valido la pena ser parte de estas actividades y estos procesos ¿cierto? Entonces y más allá ¿no? Más allá de si las personas lograron cambiar sus conocimientos o sus ideas o sus habilidades está la pregunta de si fue posible para estas personas aplicar estas nuevas ideas para avanzar en la solución de cambiar una realidad de atender un problema Entonces viene el trabajo de ustedes y veo en general en el estudio de la Casa de Bolivia el trabajo sobre impactos locales y regionales de estos programas de capacitación que fueron ofrecidos en temas de derechos económicos sociales culturales ambientales como mecanismos para asumir la pobreza y algo que me gustó muchísimo fue la caracterización de la pobreza porque la generalización del problema de pobreza hace que los individuos incluidas las mujeres desaparezcan ¿cierto? Hay pobreza y los actores de la pobreza no son visibles pero también quiero resaltar que hay otros actores que desaparecen también desaparecen las personas de edad y desaparecen los niños porque en general como usted dijo Silvia la pobreza se mide con indicadores económicos y las personas de edad y los niños generan ingresos económicos entonces esta concepción de pobreza como algo más fundamental que la falta de recursos económicos con una visión más comprensiva y política del estado de pobreza pienso que fue muy valiosa y entiendo bien que no se trata de cursos de capacitación o actividades específicas sino de hacer posibles que haya procesos que se generen conversaciones que tengan como fin fortalecer y reafirmar la organización y la presencia y la identidad de los grupos de actores por ejemplo en este caso de las mujeres para que puedan tener no solamente un papel más activo en decidir qué es lo que se desea y cómo se debe llegar allá sino también posibilitar que estos actores se conviertan en creadores de las agendas sino de expuestadores de las agendas ¿cierto? eso es lo que se trata es no sentarse a que llegue al banco con el proyecto a ver qué es lo que piensan sino sentarse con con los actores que están creando estas agendas para ser parte de esas cosas que están poniendo estas agendas en mancha ¿cierto? entonces de todas formas queda el reto para 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 mí por ejemplo me parece importante de las experiencias que han hecho qué se qué se ha aprendido y ¿por qué eso es importante? porque hay muchos hay muchos otros temas y muchas otras situaciones y comunidades y actores dentro de comunidades que que están enfrentando problemas similares ¿cierto? de pobreza en todos los sentidos y dimensiones de la pobreza y y y el tratar de de entender qué aspectos en las actividades de construcción de capacidades funcionaron qué se puede aprender cómo se pueden comunicar esas experiencias para que otras actores nos puedan utilizar pienso yo que es importante entonces esa reflexión eso es un poquito para justificar la necesidad de esa reflexión ¿cierto? El trabajo que ustedes hicieron crearon estos procesos y crearon diálogos e interacciones que llevaron a la construcción de una visión colectiva y lo acabo de mencionar que reflejan un poquito las aspiraciones de los participantes que 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 posibilitaron de cierta forma una acción colectiva de resistencia más allá de lo local ¿cierto? Pero también pienso que otro el enfatizar o el enfocarse en caracterizar cuáles son los problemas de territorio cuáles son los problemas culturales cómo cómo nosotros crear esas conversaciones para que podamos definir los problemas son muy importantes ¿cierto? Entonces y y lo que veo también en el caso de estudio fue que que fue un proceso continuo ¿cierto? o iterativo que no es como la mayoría de programas de o esfuerzos de construcción de capacidades que se hace un curso y luego se desaparecen y se queda la gente con el folletito del curso o con los materiales que fueron repartidos pero no hay una una acción de continuidad y y esto fue un proceso iterativo que estaba construyendo sobre los resultados anteriores entonces eso me pareció muy importante entonces de nuevo pues me parece importante tratar de entender cuáles fueron los factores que han ayudado a que hubiese éxito para tratar de divulgar estos métodos a otra gente entonces se podría por ejemplo mirar la habilidad de los participantes en estas actividades y en estos procesos qué tan qué tan capaces son ahora para guiar a los demás para compartir la información ya entienden mejor cómo funciona el gobierno ¿cierto? ya entienden mejor las competencias de distintos actores entonces ¿cuál es la habilidad de estas personas para comunicarse con grupos más amplios que no tienen ese conocimiento o que puedan cuál es tu capacidad para elaborar nuevas agendas para proponer desarrollar comunicar y pelear por estas nuevas ideas esto es algo que se podría mirar y y lo que nosotros utilizamos y es posible que lo hayan visto en el sitio del proyecto en el sitio web tenemos un lugar donde tenemos este los métodos y las ideas que utilizamos para para mirar cuáles han sido los cambios en la construcción de capacidades y en el proceso de aprendizaje del proyecto nosotros estamos utilizando la teoría de cambio como como un marco conceptual que que une de una manera más clara los pasos a seguir para lograr dos objetivos básicamente el primero que las actividades de capacitación sean más efectivas es decir que haya aprendizaje pero además que se hayan considerado cuáles son los factores limitantes de la aplicación del conocimiento que es parte del problema es cierto cuál es el problema en el caso de ustedes el problema de pobreza en el caso del caso boliviano y y y segundo también que permite entender cómo ha sucedido este aprendizaje en cada contexto de manera que se pueda aprender de esta experiencia y la teoría de cambio es un vehículo de formalizar esto es un vehículo de entender el proceso de cambio pero también es un es un es una herramienta para actuar pero es una herramienta para aprender y en ese sentido tiene un valor muy grande para el proyecto como lo estamos utilizando y esto facilita que otras personas de nuevo puedan utilizar los métodos utilizados para la situación particular y crear una comunidad de aprendizaje y una comunidad de de gente que que sufre el mismo problema o problemas relacionados pero que están hablando alrededor de cómo están trabajando de cómo los procesos pueden haber funcionado de una manera o otra el caso por ejemplo que mencionó que está en el en el documento sobre la Comisión de Derechos Humanos es súper importante y me recuerda algo que nosotros hicimos yo trabajé con un con un grupo grandísimo de líderes indígenas a nivel sudamericano a nivel latinoamericano para hicimos unos talleres para explicar cuál era la la racionalidad detrás del programa de red de la reducción de impactos de la deforestación y la degradación de bosques tropicales y dentro de estos talleres al final había una coyuntura muy especial y esa ventana de oportunidad política clave y era que iba a haber una reunión preparatoria en Colombia de la comisión de la comisión de los de partes del cambio climático antes de hacer la gran reunión que hacen anualmente así que surgió la posibilidad al final de esta serie de talleres y las mismas representantes de las comunidades dijeron queremos preparar un documento para presentar allá y obviamente como ustedes hicieron con la comisión de derechos humanos lo primero que dijeron una moción dijeron fue olvídense pero como tenía representantes de varios países en eso varios de los voceros dentro de los países dentro de porque esto es a nivel de gobierno hicieron una presión un poquito más grande y el resultado fue que les dieron tres minutos y entonces logramos articular colectivamente y ayudar en el proceso de articulación para que en tres minutos estas personas fueran a Santa Marta el lugar en Colombia donde era la reunión para que en tres minutos fueran capaces de presentar la complejidad que representaba para ellos este programa de reducción de emisiones de degradación y de forestación es un programa de incentivos para reducción de un sistema de pago de servicios ambientales y fue muy interesante que en este caso pues este grupo directores fue exitoso pero requirió mover una gran cantidad de palancas a distintos niveles para lograr que esto se hiciera ¿cierto? Ahora ¿cuál fue el impacto de eso? Eso es otra cosa ¿cierto? Pero fue muy interesante fue un arte de persistencia en el sentido que tocó buscar incidencia en este foro muy grande a nivel global a través de los distintos embajadores de los distintos países de las distintas instituciones de gobierno bueno entonces lo que nosotros estamos haciendo es una evaluación antes de las de las actividades ¿cierto? para terminar a nivel de conocimiento pero sobre todo tratar de entender cómo se cómo las personas caracterizan los problemas los conceptos que manejan y la manera como interpretan las barreras y los conflictos que existen ustedes han hecho esto en los cursos ¿cierto? cuando empezaron con la caracterización de problemas territoriales y ambientales y laborales y el conflicto y luego lo que hacemos es una nueva evaluación para ver sin información ha quedado en las mentes pero también es posible que la información solo quede en algunas personas ¿cierto? puede que porque todos tenemos distintas capacidades y distintas intereses y tenemos distintas personalidades y nosotros somos un poco más reservados nosotros somos un poco más alborotados y puede que también la edad de la misma posición de la persona dentro del grupo determine qué tanto van a aprender la experiencia y es posible que las mismas actividades y estos procesos generen élites de conocimiento y eso es algo con eso que quería hacer ¿cierto? entonces por eso es importante desde nuestro punto de vista hacer ese seguimiento ¿ustedes tienen un seguimiento de cómo estos participantes han hecho uso de este conocimiento y superado barreras ¿cierto? cuando establecen estas estrategias y las mueven adelante y nosotros las hacemos de una manera tanto más sistemática ¿no? y también pensamos por ejemplo la utilización de de distintas estrategias que son a través puede ser de pequeños grupos de discusión para tratar de ver qué fue lo más importante que se logró y ver cómo la gente los que han participado cómo entienden ellos algo que fue exitoso cómo entienden ellos algo que no funcionó y el porqué y hacer esos resultados visibles ¿cierto? a las comunidades mismas a quienes no están siendo parte de estas actividades directamente y a quienes los han apoyado entonces también se pueden hacer a nivel individual le llamamos la cosecha de resultados le llamamos la metodología cosecha de resultados y entender por qué las expectativas que se tenían se han logrado o puede que no y definir un rumbo y trabajar ¿cierto? y finalmente pues el punto de tratar de determinar si ese conocimiento adquirido hasta qué punto puede desarrollar una iniciativa de creatividad y innovación ¿cierto? porque la forma de manifestación de los retos que viven las comunidades cambia día a día el prólogo puede ser el mismo el prólogo puede ser la represa pero la manifestación es distinta para los pescadores es manifiesta distinta para los para los pescadores en esta estación o en este mes y por eso se necesita la habilidad de pensar críticamente para poder reaccionar de una manera estratégica y oportuna ¿no? ¿cómo evoluciona ese conocimiento para preparar los participantes a que reaccionen en los cambios en los problemas y cómo se puede reconocer que el cambio ha ocurrido así que un poquito de poquito a poco ¿cierto? no es fácil hacer este tipo de evaluaciones por supuesto sobre actividades de ni sobre actividades de construcción de capacidades y mucho menos ni sobre procesos y es posible que suene como algo que es muy académico de un interés muy más académico que práctico pero parece importante que para quienes están dando la batalla en el lugar puedan tener esos momentos de reflexión para poder definir identificar qué cosas pueden estar funcionando y por qué y qué cosas no están funcionando y que se puedan mitigar para tratar de hacer más efectivos estos esfuerzos porque los recursos en tiempo y demás no son infinitos así que toca toca tratar de hacerlo lo más efectivo y bueno pues muchísimas gracias creo que eso es todo lo que van a decir cierto Claudia muchas gracias para la provocación y también para las sugerencias de cómo abordar este desafío yo creo que estamos terminando nuestro tiempo y yo no sé si Silvia o Lidia quería hacer una respuesta a esta provocación o un comentario final o si alguien más yo creo que no tenemos un no teníamos una discusión final pero si alguien que no habló todavía quieres hacer un comentario por favor pero pero Silvia quieres responder y hacer un cerimiento solo un breve comentario final y estamos en un periodo este periodo de crisis que no es de ahora solamente que se profundiza a partir de la pandemia en la cual es evidente que la expansión de la frontera del capital a todas las regiones del planeta nos llevan a a una situación de como lo vimos ahora de que las estrategias son múltiples las respuestas son múltiples y también las dificultades los recursos están muy lejos de todas esas necesidades lo que nos señala Claudia es precisamente eso intentar buscar formas o mecanismos de evaluar hacia donde nos dirigimos dentro de esas múltiples posibilidades o de medir la efectividad de lo que hacemos es un reto es un reto bastante bastante grande pero a la vez creo que dentro de ese reto como hay diferentes actores de poder también hay diferentes roles que podemos ir desarrollando dentro de estos roles que en los que nos encontramos también de quienes como partimos del CEDLA que hacemos un análisis de las políticas públicas y sus efectos sobre los territorios y la sociedad y también esos compromisos de traslado de estos análisis y de la promoción del debate y la discusión y la generación de organización en esos territorios y en la no solamente en esos territorios sino en los medios urbanos en las ciudades en donde vivimos en donde estoy yo ahora que es la paz en esos actores sociales y en esa lectura los resultados como hasta hace poco hablamos con algunos compañeros pueden parecer frustrantes pueden parecer simples lecturas pero las respuestas de organización de la sociedad y las propuestas a nivel de las organizaciones locales y la organización como tal probablemente nos den esas pautas esos elementos que nos permitan continuar en esta dirección y obviamente las metodologías las formas las formas de medir esos resultados como nos plantea Claudia son elementos que nos sirven para continuar en ese camino solamente eso muy bien muchas gracias muchas gracias por la lectura que le dieron al documento creo que en esa lectura del documento esos casos lo que nos plantean es eso esa diversidad de posibilidades y de formas de enfrentar algunos aspectos en realidad no hay una sola respuesta algunos han sido exitosos en un momento y después no lo fueron quizás el analizar por qué no lo fueron pero también nos genera esas reacciones creativas y esas de analizar cuál es este avance del desarrollo capitalista a todos los rincones del mundo y sus efectos en la sociedad que bien bueno nos agradecemos a usted Silvia tanto para hacer el estudio y disponibilizar este análisis para nosotros pero es un privilegio para nosotros tener ese espacio aquí con una diversidad de entendimientos y visiones hombres y mujeres personas de diferentes países tenemos gente de Colombia de Brasil de Bolivia gente académica gente de comunidades gente de ONGs es muy rica esa diversidad y esa oportunidad de discutir y espero que yo tengo la certeza que ha sido productivo hasta ahora y espero que continuamos como un grupo dando apoyo mutuo especialmente tentando fortalecer el trabajo de las comunidades y de las organizaciones locales que están en la frente de esta lucha entonces no sé Lidia si quieres tener una palabra final o una palabra de despedida pero en especial su participación aquí si agradecer a la Universidad de la Florida porque yo le decía en algún momento a Marlis gracias por tomarnos en cuenta porque nosotros estábamos en un rinconcito guardados luchando pero no teníamos un alcance y a través de Marlis ingresamos un poco a Pando y agradecer a Zetla que principalmente Silvia que ha hecho un aporte bastante hacia nuestro trabajo en poder mirar los bancos ella nos explicó bastante amplio los conocimientos y para nosotros siempre siempre va a ser bienvenido toda toda investigación que esté relacionado a la Amazonía y a la vida de la Amazonía porque pretendemos pretendemos que la vida para nuestros hijos y nietos sean siendo mejores sean siendo mejores entonces por lo tanto saludar y agradecer a todos que han participado en este evento y estamos prestos a recibir en la Amazonía las personas que quieran visitar conocer la Amazonía y de pronto visitar Cachuela Esperanza para hacer incidencia porque también en el taller sacamos un como se podría decir un resultado donde se va a preparar una propuesta de ley que va a decir la ley de la yatorana un poco para elevar Cachuela Esperanza entonces son cosas que vamos haciendo parecen que no son importantes pero van yendo van aportando en ese proceso que estamos trabajando sería muchas gracias y siempre estamos atentos a todo y solo para recordar que está aquí en el chat un link para una pequeña breve encuesta para nuestro aprendizaje y para mejorar nuestros procesos entonces pedimos su contribución respondiendo las tres preguntas de esta encuesta y alguien más que hace un comentario final bueno bueno el tema es muy importante agradecemos la oportunidad de pensar planificar nuevas etapas y continuar nuestro trabajo unidos somos más fuertes gracias a todos y hasta la próxima gracias robert y compañeros de higia un gusto igual gusto conocerlos gracias interesados adiós 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 chau 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 saludos saludos ahí está alfredo es de yo soy del cedula trabajo con silvia vemos la yo veo la parte de comunicación pero en el cedula así que ya viendo cómo hacen pero personalmente el tema es siempre de mi agrado escucharlos así que por eso me colé hay que ayudar a empoderar a las mujeres porque yo digo tenemos más mujeres solo vieron cuatro hombres creo cuatro varones así que bueno es que el título intimida pero bueno no mentira es un gusto es como los hombres participan en el empoderamiento de las mujeres somos estamos presentes creemos un buen tema ya me voy chau saludos cuídense chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.